Sí, partido complicado sobre todo por, además de por el escenario, por lo distinto del sintético, porque es un equipo muy competitivo, un equipo muy serio, muy bien organizado, muy bien estructurado a nivel plantilla, ya lo hablé con José Miguel cuando jugamos en pretemporada, creo que consiguieron confeccionar una plantilla muy concienzuda para manejar lo que hay que manejar en la unión y bueno, ahí están los resultados, siempre mirando la parte alta de la clasificación, sabemos que nos va a exigir sobre todo un nivel de ganar duelo, de interpretar segundas acciones, quizás cuestiones que cuando miran no se dan tan repetidamente, vamos a tener que dar un pasito adelante, el equipo lo sabe, somos conscientes de ello y preparados para competir de la mejor manera posible. Lo que buscaba, por supuesto que sí, es el camino a seguir y es la única manera de conseguir resultados. Que el equipo encaje poco, que el equipo sobre todo más que encaje poco, creo que está encajando pocas situaciones de gol, ya no goles sino que es un equipo que concede poco, eso habla de la solvencia y habla sobre todo del compromiso que existe dentro del vestuario, que es la base de cualquier proyecto, de cualquier resultado. Y luego creo que también es un equipo que genera, hoy lo hablaba con el analista, hay unos datos que a nivel parece ser que me interesa mañana, no soy muy amante de la estadística, pero refleja que somos el equipo que más situaciones de gol a día de hoy ha generado en la segunda federación, en estas primeras diez jornadas, eso habla también muy bien. Luego el gol va, viene, el acierto va, viene, pero ese paso previo al gol que es generar situaciones, que es sentirte equipo ganador cada jornada, es lo que buscamos todos los entrenadores, por lo que conceder poco y generar mucho, ojalá que siga siendo una sena identidad que nos acompañe toda la temporada. Pues veo fruto de un buen arranque de liga, jornada diez, son 34, quedan 24 jornadas, es que hay que ser sensatos, hay que ser cuerdos, hay que saber que queda gran parte del camino todavía por recorrer, estamos felices por estar arriba, sobre todo estamos felices por ver cómo el equipo está siendo cada domingo capaz de competir el nivel que lo está haciendo, de cómo está entrenando cada sesión que es de entrenamiento, pero a nivel clasificatorio no hay más allá, pues bueno, que verte arriba te da un poquito de alegría, de motivación para seguir, pero conscientes de que aquí mantiene el nivel de exigencia alto toda la temporada, o esta categoría te demole y cuando viene a darte cuenta te han metido de primero a noveno en tres jornadas, por lo que a seguir, a ser humildes, a ser estables, a mantener el equilibrio que hasta el momento no ha traído hasta aquí, desde el club ya lo dije el otro día, se nos transmite mucha calma a la hora de, es verdad que ahora mismo quizá han venido mejores que peores situaciones, pero el mensaje siempre ha sido de tranquilidad, de equilibrio y esa estabilidad creo que no hace mucho bien al vestuario y está siendo importante para que los resultados lleguen. Sí, sí, a nivel presupuestario, por supuesto que sí. Creo que alternan juventud y veteranía, creo que han firmado, como digo, un portero como Salcedo, con dilatadísima experiencia en segunda vez. Una línea defensiva al Gisí, Diego Ruiz, con el que tuve la suerte de trabajar el año pasado, Quindimil, que ya ofreció un buen rendimiento, Víctor Mena, que lo tenía aquí el año pasado, Espíndola, Guille Bernabéu, Armando Ortiz, mejor del que poco puedo decir, Pedroza, creo que Seth Vega, tienen un equipo muy equilibrado, muy competitivo, muy agresivo y que está confeccionado, como tú dices, para estar en esos puestos de play-off y estoy seguro de que van a estar luchando por ellos toda la temporada. Por supuesto que sí, al final desde el principio ha tenido claro lo que quería, lo que necesitaba de su equipo y eso se ha visto reflejado, la unión puede ganar, puede perder, pero esa identidad lo ha acompañado toda la competición, por lo que la experiencia del Mistre en este caso, como suele decirse, sí que ha sido un grado. Sí, bueno, pues intentaremos competir por esa tenencia del balón, por dominar el partido, es complicado, pero nuestra idea es esa y tenemos que morir con ella, por lo que a intentar seguir un poco generando esa identidad que hemos generado, sobre todo en partidos como locales, en contextos donde han sido más favoreles para nosotros, pues también es la unión y hacer un buen partido, manejar los registros, como digo, que sean necesarios para poder competir allí y ojalá nos traigamos los tres puntos. Como siempre digo, somos un equipo que en cada estadio salimos con la mentalidad de ganar, es nuestro ADN, es nuestro gen, tenemos que desarrollarlo de esa manera, luego el fútbol a veces no lo da, a veces no lo quita, pero la exigencia el equipo la tiene y la asume como tal. Pues es maravilloso, desde aquí quiero dar las gracias a ese autobús, a gente que también me llega que se acercará en su coche, creo que era nuestra obligación, si queríamos captar un poquito esa masa social, hacer un buen arranque de liga, para que el equipo, para que la afición disfrutara viendo el equipo, se sintiese identificada como un equipo ganador, creo que poco a poco lo estamos consiguiendo, reflejo de ello lo de esta semana en la unión, ojalá no se arroben muchas jornadas más, que lo disfruten, sería buena señal, en Linares también estuvimos acompañados de unos cuantos de ellos, y bueno, pues tanto ellos como en este caso patrocinadores, el Business Club, son soportes muy importantes para nosotros, para el club, y ojalá tengamos la suerte de poder disfrutar de ello durante toda la competición, porque sería un elemento importante.